Bueno, pues vamos a hablar un poquito de las herramientas básicas que podéis necesitar cuando os ponéis a hacer una tarta. Ya tenemos toda la preparación, tenemos el bizcocho, bueno, antes del bizcocho, muy importante, sería tamizar la harina cuando estéis preparando el bizcocho para que no salgan grumitos. Entonces, para eso, este tipo de tamizador, colador, que cualquiera podéis tener en casa, viene fantástico. Entonces, ya hemos terminado, ya tenemos nuestro bizcocho horneado y tenemos o nuestro layer cake, nuestras capitas ya pequeñas o tenemos un bizcocho grande. Lo primero es nivelarlo. Hay que conseguir que las capas sean totalmente rectas. Para nivelarlo usaremos una lira. La lira, nos preguntáis un montón de veces cómo se utiliza. Es muy sencillo. Tenéis que ponerla sobre una superficie recta, el bizcocho, imaginaros, estaría aquí y entonces tenéis que ponerla a la altura adecuada a vuestro bizcocho, que lo que queréis es nivelarlo, pues lo ponéis de tal forma que el hilito quede en la parte superior, desde la más bajita que haya, imaginaros que está inclinado, pues en la más bajita. Que queréis cortarlo en capas, pues medís para que quede mitad, tres partes, como vosotros os queráis. Y es muy sencillo, simplemente tenéis el bizcocho aquí, ponéis la lira y empezáis con un movimiento suave a pasarla. Cuando llegáis al final del bizcocho, tened mucho cuidado, que conviene poner la mano, de tal forma que terminéis el corte contra la mano y así no os llevéis la mitad del bizcocho detrás. Una vez tenemos las capas que hay que hacer, hay que poner el almíbar, porque si no los bizcochos se quedan muy secos. Para poner el almíbar, lo mejor utilizar un pincel de estos de silicona. Y ya llegaría el momento de empezar a poner la crema. La crema, tenemos un montón de espátulas diferentes para poderlas echar. Tenemos esta, que también os sirve, por ejemplo, para rebañar el bol o para echar y poner lisa la crema en los moldes. O si no, tenemos estas, de diferentes tamaños y con ángulo o sin ángulo. Esto va un poquito en función de vuestra comodidad. Que os rendís más cómodos con una de ángulo, la angulada, que no la lisa. Y para poner la crema, un accesorio que va fenomenal es la base giratoria. Con la base lo que haríamos sería poner nuestra tarta sobre nuestro cartoncito base, sobre el que vamos a trabajar. Lo ponemos aquí y que, por ejemplo, estamos dando la crema por los laterales. Pues con la base giratoria nos ayudará fenomenal a hacer el movimiento. Una vez tenemos nuestra tarta cubierta, siempre conviene meterla a la nevera. Se tiene que enfriar un poquito esa crema. Y entonces existe el transportador de tartas con el que, sencillamente, cogemos nuestra tarta, la podemos levantar sin problema y la metemos. Que queremos hacer una tarta bien lisita, otro tipo de espátula que tenemos, sería esta. Existen otras que son estriadas para hacer diferentes tipos de decoraciones. Podéis elegir la que queráis. Y que queréis hacer una tarta de dos pisos, existen estos palitos, que son fantásticos. Lo que tenéis que hacer es, cada tarta, cada bizcocho, tendrá su base correspondiente. Tenéis que poner los palitos, lo metéis en la base inferior, los cortáis a la altura adecuada. Con un cuchillo, con unas tijeras, se cortan con una facilidad increíble. Y ya el siguiente piso quedaría apoyado sobre los palitos, que los habéis distribuido sobre la base de arriba. Y por último, para presentación, pues existen un montón de calzones y de bases, como por ejemplo este que ya os viene de Colorines, y os puede quedar una tarta fenomenal. Pues nada, esperamos que con esto os hayamos solucionado un poquito todas las dudas sobre herramientas de tartas.